Aleluya Gloria a Dios Buenas tardes hermanos, Dios los bendiga Espero que se encuentren bien Pueden descender mis hermanos de la alabanza Y antes de continuar Vamos a ver, solo permítanme Quiero ver si es lo que vamos a platicar hoy Ay, ay, ay Espero que sí Bueno Hemos estado platicando todo el día Acerca de un banquete bien sabroso Que es el banquete sagrado Pero de la recuperación Antes de entrar en la continuación de este mensaje Quiero recordarle que esta semana Toda la semana Vamos a tener los cultos como los teníamos antes de la pandemia En el sentido que va a ser lunes, miércoles, viernes Y el domingo, ¿verdad? Los que tenemos Estamos añadiendo entonces el día miércoles de manera presencial Siempre el día martes y jueves es virtual Y para poder atender a mayor número de hermanos en la Santa Cena Toda esta primera semana del 2021 Vamos a estar ministrando Santa Cena en las noches En los cultos presenciales No en los virtuales Esto con el propósito de que aquellos hermanos que no pudieron llegar hoy domingo ni ayer sábado Pues puedan hacerlo el resto de la semana En el pasado estábamos ministrando según los datos que nos pasan los servidores Una cantidad muy respetable Como de 20 mil Santa Cena Y eso se ha limitado bastante en lo presencial Pero en lo virtual seguramente se ha multiplicado Igual que la vigilia, ¿verdad? La vigilia llegaba a un número bastante grande Que no podemos tener la cuantificación exacta Por datos que son secretos Pero sí llegaba bastante gente, ¿verdad? Allá al campo martes Esta vez llegaron los pastores, sus esposas Otras personas que necesitamos que estuvieran ahí Pero se llegó a tal vez unas cuantas veces más El último dato que yo tuve de la gente que se metió a la página Las conexiones, no personas, conexiones Porque una conexión puede tener tres personas y a veces más Conexiones fueron terribles Un millón doscientos diez mil Imagínese usted de gente Yo cuando me lo dijeron No muchito se los creía a los hermanos Pero como ellos no acostumbran mentir Dije yo se los voy a tener que creer Así que Y esto tiene mucho que ver con lo que le quiero platicar hoy Porque yo creo que Dios nos ha Nos ha llevado, nos ha conducido, nos ha empujado Si usted quiere que lo veamos de esa manera A ver lo que no se ve A ver lo que no se ve Como que nos catapultó a una nueva dimensión Y eso es precisamente lo que hablamos de la recuperación Hagamos una oración y le entramos Entonces ya está advertido, sabido, anunciado Toda la Semana Santa Cena en los cultos presenciales Los virtuales no Ok Padre en el nombre de Jesús Auxilianos hoy Danos tu palabra, tu unción, tu gracia, tu sabiduría Tu fuerza, tu vigor Señor ese vigor a nuestra visión espiritual en el nombre de Jesús Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo Amén, amén y amén Dale otro aplauso al Rey bendito Bueno Mire Yo voy a empezar Pues ni modo por el principio Pero tengo que hacerles ver Que algunas de estas cosas Ya las empezamos a compartir Con los hermanos Del segundo y tercer culto Que es en donde me ha tocado predicar Este es el cuarto Tercero para mí, cuarto del día Hemos estado hablando del banquete de la recuperación Ok Yo aquí he estado haciendo énfasis En que nuestros pensamientos No son los pensamientos de Dios Esto es muy importante Porque mire Hoy definitivamente vamos a empezar a ver Noticias Seculares En donde los economistas auguran Un año de recuperación económica Pero yo no quiero que veamos esto Desde el punto de vista humano Ni económico solamente Aunque amén, gloria a Dios Y se va a recuperar la economía Enhorabuena ¿Cuántos quieren que se recupere la economía? Todo el mundo hermano Todo el mundo lo desea Pero no debemos desviar nuestra atención A que los conceptos de Dios No son nuestros conceptos Según lo dice Isaías 55 Mis pensamientos no son Tus pensamientos No son Yo pienso En otras palabras Como que Dios nos estuviera diciendo Yo pienso totalmente distinto a ustedes Y lo que quiero Para bendecirlos Es trasladarles mis pensamientos Y que ustedes dejen los suyos Eso es lo que Lo que entendemos ¿Verdad? Para eso se requiere Un arrepentimiento constante Y la mente de Cristo Como pista de aterrizaje Para los pensamientos divinos Y esa mente de Cristo Ya se instaló en nuestro corazón Bueno Entonces El banquete Pues obviamente Es el banquete sagrado Algunos Algunos alegan mucho Cuando se habla de la Santa Cena Y dicen No es que no se debería decir Santa Cena Que la Biblia Pues entonces banquete Pues no Pero tampoco hay banquete Banquete real pues No tampoco Entonces banquete sagrado Pues no tampoco Pues no le gusta nada Le podemos decir Coinonía Si usted quiere Pero la cuestión está En que Cada vez que hay una comida En la Biblia Hay repercusiones La primera vez Que hubo una comida Prohibida La repercusión fue Para toda la eternidad Bueno Desde que está La humanidad Sobre la tierra Esta no lo tienes que comer Se lo comió Y ya sabe lo que pasó Saúl Comió Y perdió La primogenitura Pero de la misma manera Bueno Incluso Judas Comió Y detrás del bocado Entró Satanás Entonces la comida Espiritual Es algo Muy Impresionante Imponente En el lado negativo Le dije tres ejemplos Y en el lado positivo Hay un montón De ejemplos también Elías Comió Y tuvo fuerzas Para correr Cuarenta días Con sus noches Sin dormir Y así podemos ver Otros Otros ejemplos Entonces El banquete De la recuperación Que Yo veo Acá Eso Nos lo está dando El Señor A nosotros Nos lo está dando A nosotros Y yo Lo que necesito Es Explicarlo Darme entender Con los hermanos Lo que yo logro ver Bajo mi perspectiva Ministerial Para que no caigamos En una trampa Que lindo Voy a recuperar La salud Amén Recuperar la salud Voy a recuperar Sí Amén 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 Pero es que No todo No toda recuperación Es buena Por ejemplo Les decía A los hermanos Del primer servicio No vas a recuperar El peso que perdiste El 2020 ¿Verdad? Porque De todo Dice Renuncio Entonces La primera vez Que aparece Un banquete En las diferentes Traducciones Es este Génesis 19 Claro No podemos decir Que hasta ahí Comieron o banquetearon Pero Pero Como lo ponen Como lo describen La primera vez Es este Dice Y él sin embargo Le rogó Con insistencia Es Lot Rogándole A los ángeles Y por eso Es que yo Hablo De un banquete Sagrado Porque ahí Está Hablando Con seres Que no son Necesariamente Terrículas O humanos Y dice Que le rogó Con insistencia Y ellos Fueron Con él Y entraron En su casa Y les preparó Un banquete Coció pan Sin levadura Y comieron El relato Es lo que dice En el siguiente Versículo Ustedes notan Que se les Aglomeraron Todos los de la Ciudad Y que querían Violar a los ángeles Y que los ángeles Sacaron La mano Y metieron Fíjense Interesante Metieron Al hombre De Dios Al justo Al temeroso De Dios Lo metieron En casa Y a los demás Los dejaron Ciegos Note Por favor El banquete Cegó a unos Y le devolvió La vista A otros Este es El caso De Lot ¿Verdad? Ahora Y esto Es lo que Hemos estado Conversando Porque Hermano Yo le preguntaba A los hermanos Y le pregunto A usted también ¿Qué recuperó Él? Pues La familia No la recuperó La perdió ¿Qué recuperó? Sus propiedades No las recuperó Todo lo que tenía Lo tenía invertido En Sodoma Todo se terminó Para él Él no recuperó Ni lo económico Ni la familia Ni sus hijos Nada 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 No recuperó Es más Cuando se fueron A donde A donde No tenían Que haberse ido Él Dios Engendró A Moab Y a Amón Eternos enemigos De Israel Pero Es interesante Que él Tenía Mire Él tenía Mucho dinero Y casi Igual que Abraham La Biblia dice En el capítulo 13 Verso 10 Desde antes Que Abraham Era rico En plata En oro Y en ovejas O sea Era millonario Y este también Pero Abraham No perdió Nada de eso Y este Si lo perdió Y no lo recuperó Pero en ese capítulo Y vamos a ir Porque me estoy deteniendo Demasiado otra vez Yo le puse El caso Lot El banquete El banquete De Lot Tendría que ser Porque tenemos Que analizar Otro montón De banquetes Pero será después El caso Lot Que se recuperó Que fue lo que Él recuperó Él recuperó Según lo vemos En el 1310 En el 1310 Vemos que Él tenía algo Aparte de dinero El dinero No lo recuperó Pero esto Si lo recuperó Dice Alzó Lot Los ojos Y vio Todo el valle Del Jordán El cual estaba Bien regado Por todas partes Entre paréntesis Esto fue antes De que el Señor Destruyera Sodoma y Gomorra Y lo vio Como el huerto Del Señor Como la tierra De Egipto Rumbo a Soar Ok Aquí En este versículo 10 Del capítulo 13 Vemos Que él Empieza A perder La visión Es decir Que antes de eso Tenía visión Cuando andaba Con Abraham Es que Mire hermano Depende con quien Anda uno Y va a tener Visión O la va a perder Eso es indiscutible Estoy hablando En sentido espiritual Dime con quien andas Y te diré cual fumas Hemos dicho Muchas veces ¿Verdad? Entonces Él Andaba con Abraham Dice la Biblia Que el que anda Con sabios Sabio será Entonces Él andaba Con un sabio Él andaba Con un hombre Que tenía las promesas Que era Abraham El padre de la fe Entonces Ahí le iba bien Como le empezó A ir bien Él creyó Que era por sí mismo Igual que Aarón y María Que dijeron ¿Acaso solo por Moisés Hablado el Señor? Pues Si nosotros también Hemos tenido revelación Además Dijo Aarón Yo soy tres años Mayor que él Pues yo soy Doce años Mayor que él Y nueve mayor que Bolde Y que ella terminó Leprosa Y el otro murió Desnudo En el monte Porque hay que ver Con quien anda uno Tenemos que ver Con quien anda uno Y discernir Si nos está yendo Bien Tenemos que discernir También eso Pero no me quiero Tener mucho En esta situación Pero la cosa está Que él miraba Pero cuando ya se hizo Grande Empezó a perder Su visión Cuando perdió Su visión Él Analizó Y dijo Sodoma Se parece A El huerto De Dios Mire 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 que Choquencia Choquencia Es una palabra Hebrea Del numeral Treinta y tres Treinta y tres Que quiere decir Ciego El tipo Comparó Sodoma Con el huerto De Dios Terrible Pero aquí en el Trece diez No solo eso Comparó Fíjese que tremendo Porque Dice como el huerto El Señor Como la tierra De Egipto Que va A Soar O sea El huerto Era algo bueno Soar También era algo bueno Él comparó Esas dos cosas Buenas Con Sodoma Ahí perdió La visión Entonces Él hacía un banquete Seis capítulos Después En el 19 Entran los ángeles Todo lo que usted Ya sabe Y entonces Los ángeles Los sacan De De Sodoma Y lo único Que él recuperó Fue la visión La mujer se murió Bueno se volvió Una estatua De sal Las hijas Ya sabe Lo que pasó Cometieron incesto Los hijos Otros que tenía Se quedaron en Sodoma Sus bienes Todo Todo Pero algo Recuperó Y fue La visión espiritual Ahora Aquí Yo quiero Resaltar algo Que estuvimos enseñando En la vigilia Yo no sé Si a esas alturas Del partido Usted estaba dormido Porque ya eran Como las once y pico Y no creo Que sus vecinos Lo han dejado dormir Con tanto Coeterío Pero Este Yo les dije A los hermanos Les puse dos ejemplos Le voy a poner así Los mismos ejemplos Y otros dos Así rapidito Que Cosas que están En el Antiguo Testamento Y tienen su cumplimiento En el Nuevo Antiguo Testamento Miqueas Tú eres muy pequeña Miqueas 5.2 Eres muy pequeña Mateo Ya no eres muy pequeña La misma profecía ¿Por qué? Porque ya nació El Redentor ¿Eres muy pequeña Para estar entre los Miradores de Judá? Ya no eres muy pequeña La misma profecía Malaquías Capítulo 4 Versículo 6 Él hará volver El corazón De los padres A los hijos Y el de los hijos A los padres Lucas Él hará volver El corazón De los padres A los hijos Y el de los rebeldes A la obediencia De los justos Entonces como Como que cambia algo Como que cambia algo Pero es que No es que cambió Es que le dieron El verdadero significado Otro versículo Deuteronomio Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu espíritu Alma y cuerpo Cuando el Señor Da ese mandamiento Dice Amarás al Señor Tu Dios Con todo espíritu Alma, cuerpo Y mente Añade algo más Así Otra cosa Allá Deuteronomio Para que supieras Te han traído 40 años En el desierto Para que sepas Para humillarte Y que sepas Que no sólo De pan vivirá El hombre Sino de todo Lo que sale De la boca De Dios Jesús explicándolo Lo dice De otra manera Dice Que no sólo De pan Vir el hombre Sino de toda Palabra Aquí dice De todo Aquí de toda Palabra Cuatro ejemplos Le di Entonces ahora Viene Isaías 61 Y pone En el primer Versículo Que hay cuatro Cosas Que el Señor Va a hacer Con órdenes Del Padre Bajo la unción Del Espíritu Santo Cuando Jesús Las explica Explica cinco Y están en este Cuadro Isaías 61 Le dice Vas a traer Buenas nuevas Vas a vendar A los quebrantados Vas a proclamar Libertad A los cautivos Vas a proclamar Liberación A los prisioneros Lucas 4 18 Cuando el Señor Habla Dice Vas a dar Buenas nuevas A los pobres Las mismas Del número uno Sanar a los quebrantados Las mismas Del número dos Vas a pregunarle A los cautivos Libertad Las mismas Del número tres Pero ahora Dice Vas a hacer Que recuperen La vista A los ciegos Esa no estaba Esa no estaba Pero Jesús Le viene a dar vida Entonces De aquí Brota La realidad De que este Es un año De recuperación Pero para que Haya un año De recuperación De todas las cosas Que el hombre Quiere Lo primero Que tiene que haber Es una recuperación De la visión Y eso fue Lo que le sucedió A Lot En el primer Banquete Cuando él Hizo el banquete Y sucedieron Todas las demás Secuencias De cosas Que vinieron A acontecerle A él Al final De cuentas Al final De cuentas Él recupera La visión Y lo podemos Y lo podemos ver En este versículo Génesis 19 20 He aquí Le dicen Los ángeles Vete y huye Al monte Huye al monte Y él les dijo No Ahora He aquí Esta ciudad Está bastante cerca Para huir A ella Y es pequeña Te ruego Te ruego que me Dejes huir Ahí No es pequeña Para salvar Mi vida Y entonces En el versículo 22 Vemos que la ciudad Era Soar Fíjese pues No sé si me Estoy dando Entender Pero Vamos a ver Aquí Él compara Sodoma Con el huerto Y con Soar Pero prefiere Sodoma Aquí cuando Lo sacan De Sodoma Él Quiere ir A Soar Recupera La visión Recupera La visión Pero el punto Es que Soar Quiere decir Pequeño O quiere decir Insignificante Entonces El punto Que he estado Ministrando Durante todo Este día Y hace Ratos También lo había Ministrado Lo hemos Ministrado Siempre Es Que nosotros Debemos De reconocer Un misterio El misterio Cuando recuperamos Nuestra visión Es la grandeza De lo pequeño Es el año Es el año De la recuperación Es el año De la recuperación De la visión Es el año De la recuperación De la visión Y lo que Primero vas a ver Cuando se recupera La visión Es que lo pequeño No es Algo que no exista A ver A ver Como lo digo Que lo pequeño Aunque sea insignificante Tiene el poder De traerte Una grandeza Por eso Dice la Biblia Que aunque tus inicios Hayan sido pequeños Tu postrer estado Vendrá a ser grande Pero te lo van Denle un aplauso Al Rey bendito Pero te lo van A dar En pequeño Te lo van A dar En semilla No te lo van A dar Grande De una vez Aquí está Tal cantidad De dinero Por decir Dinero Un millón de dólares No, no, no Te va a dar algo Te va a dar Un espíritu De sabiduría Tal vez te va a dar Poco para invertir Y eso Lo vas a trabajar Y tu postrer estado Vendrá a ser muy grande Entonces La recuperación Hermanos Repito Tiene que empezar Por recuperar La visión Para recuperar La visión Se necesita Un estanque Que se llama El estanque De Siloé Siloé Quiere decir Enviado En griego Enviado Se dice Apóstolos Entonces Tiene que haber Una recuperación En el estanque De los apóstoles Y así El pueblo Va a regresar Viendo Ok Sigamos pues Porque hoy Le quiero ministrar Le quiero ministrar Recuperación De vista A mi hermano Sergio Si yo miro Re bien Gloria a Dios Pero vas a ver Mejor Porque ahora Vas a ver No solo No solo Lo material Sino que vas a ver Lo espiritual Lo que no se ve Porque hay mucha gente Que no mira Eso Hay gente Que solo mira Lo que se ve Que hay gente Que mira Lo invisible Tenemos El caso De Moisés Que se sostuvo Como viendo Al invisible Entonces lo que hay que ver Es lo que no se mira Eso es lo que hay que ver Aleluya Espero estarme Van a entender Hermano Es que Esto es Extraordinario Y lo vemos En la Biblia Muchas veces Cosas Que otros No miraban El ejemplo Del profeta Eliseo Que está siendo Perseguido Está orando En el monte Y su siervo Está bien preocupado Porque mira Que los ejércitos Vienen en contra De él Él no mira El otro mundo El mundo espiritual El profeta Si Le pone Los ojos La mano En los ojos Y le dice Que mire Cuando le quita Las manos De sus ojos Entonces El otro mira Y se da cuenta Que son más Los que están Con ellos Que los que están En contra Entonces puede ser Que en este momento Tú tengas un problema Que lo has venido Arrastrando durante Varios años Y entonces Como es el año De la recuperación De la visión Cuando el Señor Quite las manos De tus ojos Empiezas a ver Y te das cuenta Que todos tus adversarios Aunque te estén Enseñando los dientes Son poquísimos Y débiles A comparación De las huestes De parte de Dios Que está enviando A tu favor Por eso necesitamos La recuperación De la visión Eso es glorioso Esa es la grandeza De lo pequeño Nosotros queremos Ver de una vez El milagrón Así No, no, no 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 Mire El milagro Más grande Que ha estado Sobre la tierra Así yo siempre Lo he dicho Ha sido La encarnación ¿Por qué razón Lo digo así? Porque Dios Se hizo carne Es el milagro Más grande La resurrección Es extraordinario Gloria a Dios Y por la resurrección Del Señor Es que estamos Nosotros aquí Pero el hecho De que Dios Se haya humillado Para hacerse hombre Y haya venido A tomar forma De hombre Y se ha convertido En un siervo Y haya venido A pagar una muerte Y muerte de maldición Porque era muerte De cruz Y ha bajado Al infierno Es el milagro Más grande Que existe ¿Y cómo vino? En una mujer Y de repente Está embarazada Y el que iba a ser Su esposo No le cree La quiere dejar En secreto No fue Tresmesino Ni sietemesino Lo normal Creció El niño Crecía en estatura Sabiduría Y gracia Delante de Dios Y de los hombres Creció Era pequeño Y vino a ser El autor De la gloriosa Salvación Que nosotros tenemos Denle un aplauso A rey bendito Bueno entonces Sigamos acá Porque me he detenido Mucho Entonces Yo lo que estoy Administrando es Recuperación De la vista Si alcanza La vista Terrenal Amén Yo lo necesitaría Porque Después del Desprendimiento De retina Que tuve Hace En el 2014 Ya Hace siete años Lo hace Ya este Ojo Que era mi Más fuerte Hermano Yo cuando miraba Leía un rótulo De lejos Y empezaba a leer Y después Leía hasta abajo Hecho en la litografía No sé En la letrita Ahora Tengo que agarrar Una lupa Y acercarme Pero estoy contento Con el Señor Claro Si me los voy a recuperar Enhorabuena Pero la recuperación Que estoy hablando En este momento Es de la visión espiritual Porque muchos Con visión 2020 Se van a ir al infierno Y nosotros lo que queremos Es irnos al cielo Y tener todos los galardones Que Dios quiere Para nuestra vida Así que reciba La recuperación De su visión espiritual Para todas las cosas Que Dios quiere Para su vida Amén Démosle un aplauso Al Rey bendito Entonces Por lo tanto Declaramos este año El año de la recuperación Entonces Hermoso Para mí hermoso Hermano Que rico Que rico Que rico es el Evangelio Precioso hermano Gracias padre Mire yo Yo entiendo Que uno pasa A veces unos momentos Que dan ganas De decir No esto No puede ser rico Pero es que Con la presencia De Dios Uno termina diciendo No esto está bueno Está bueno Que vienen ataques Y todos Eso será Otra cosa Pero que lindo Ser hijo de Dios Hermano Déjeme felicitarlo Por ser hijo de Dios Aleluya Es que él iba a decir Déjeme felicitarlo Por ser mi hermano Pero así se miraba Yo como que Yo me estoy poniendo Mejor le digo Hijo de Dios Yo también soy hijo de Dios Somos hermanos Aunque usted no lo crea Y no tiene la culpa Usted de eso Ok No hay modo Que pase hermano Y me faltan Como 35 Banquetes Bueno Mire pues La grandeza De lo pequeño Juan 6 9 Un muchacho Está aquí Que tiene Cinco panes De cebada Y dos peces Pequeños Más Que hiciste Entre Cuentos Ay señor Las ocurrencias Divinas Ahí está el señor Tiene un montón De gente Tienen varios días De no comer O sea que Aunque se habían aguantado De alguna manera Pues ya tres días De no comer Yo imagino que A la hora que Empezaran a sentir El olor A la comidita Se les iba a despertar El apetito No para comer Una tostada No que le iban a entrar Duro Y entonces dice Tengo pena Que estos Están conmigo Hace tres días Y no han tenido Nada de comer Denles de comer Pero señor Son cinco mil Cinco mil Solo los hombres Señor Ay hubieran protestado A saber quiénes Ah pero en aquel tiempo Solo los hombres Son cinco mil Y las que más comen No las hemos contado Porque se hacen Como que no comen No se va a sentar A comer No voy a servir Primero Pero en la cocina Le han estado Va a dejar Y los muchachitos O sea yo Siempre he considerado Un cálculo Bastante Conservador Quince mil personas Y se le ocurre Se le ocurre Al señor Les quiero dar De comer A todos ¿De dónde señor? ¿De dónde? ¿Sabe usted que ahorita Para la vigilia Los hermanos Organizadores Tuvieron El sentir En su corazón De bendecir A los que estaban A los alrededores Y les llevaron Y les llevaron Chuchitos Con todas las medidas De seguridad Entonces Ellos no entraron Porque ahí Solo entraron Los pastores Pero Les dieron ¿Como cuántos chuchitos? Dos mil Pero ¿Cuánta gente Llegaría Que llegó Más de dos mil A pedir chuchitos? Fue la multiplicación De los chuchitos Porque así es Dios Así es el señor Entonces Pero ahora Lo que yo le quiero hacer Ver acá Es que Miren pues Número uno Aquí dice Es un muchacho Esta versión Reina Alera Al año dos mil Dice que es un muchacho Las demás versiones Dice que era un niño Un niño Un niño En la boca de los niños Verdad Y de los que más Me fundaste la fortaleza Va Un niño Número dos Tiene cinco panes De cebada El pan de cebada En aquel tiempo Era el pan De los pobres El pan de trigo Era el pan De toda la gente Que tenía Algún Algún poder Adquisitivo Pero Los pobres Lo que comieran Era pan de cebada Entonces Era un niño Pan de cebada Poquito Y encima de eso Tenía dos peces Pequeños Ni siquiera Eran de este pelo No eran de aquellos Que se conseguían En Amatitlán Hace años De este tamaño No, no, no Unos así Chiquitillos Que yo no sé Cómo les llaman Pero yo Los comí Que no los limpiaban Ni nada Solo los freían Eran tan pequeñitos Que no se podían Poner a limpiar Los agarraban Usted Butes Comió Me va a decir Alguien Fíjense De esos Dos de esos Eran Y pan de pobres Y era La lonchera De un muchachito Y el señor Dijo Nada mejor Que eso Nada mejor Que lo poco Hoy les voy A demostrar La grandeza De lo poco Les voy A abrir los ojos A ustedes Mis discípulos Que son mis apóstoles Y les voy A enseñar Que yo Con poco Hago mucho Solo pónganlo En mis manos Y van a ver Lo que les pasa Aleluya Esa es recuperación De la vista Hermoso Dele un aplauso Bien fuerte Rey No es Glorioso Entonces Yo no sé Que es lo que tú Tienes En casa Ahora Yo no sé Si lo que estás Pensando La recuperación Es solamente Es que Se va a morir Un mitido Que ni conozco Pero es millonario Me va a dejar Una gran finca En la costa sur Si hermano Si estoy hablando De eso Es poco Pero te lo van A multiplicar A tal punto Que aquí Sobró Y ya le digo Todos estaban Hambrientos Ya después De tres días De no comer Yo imagino Que usted Tiene un cachito De hambre Tres días Y de repente Les empieza Y que Y otra cosa De haber sido Sabroso A mí no me gusta El pescado Pero yo creo Que ahí Me hubiera repetido ¿Por qué digo eso? Si era Un alimento Milagroso Era un alimento Milagroso Tenía que tener Buen sabor No que uno Hermano Le tiene que echar Chile Algunas comidas Para que Para que Tenga sabor Peor ahora Con la pandemia Bastante chile Bueno Mejor sigamos aquí Dejemos de molestar A la gente No importa Que poco Sea lo que tú tengas Ponle las manos Esa es la recuperación De la vista La recuperación De tu perspectiva De soar De lo pequeño De lo insignificante No hay nada Insignificante Cuando lo pones En las manos De Dios Miremos otra cosa Aquí Es tremendo Lucas 21 2 Y vio también A una viuda Pobre Otra vez Mire pues Viuda Pues no tiene esposo ¿No? Se le murió Pobre Porque hay viudas Fichudas Pues sí Imagínense que este hombre Estaba asegurado Por 5 millones de dólares En vida fichuda Pero era viuda Y pobre Y echó ahí Dos pequeñas Monedas De cobre Era la moneda De más baja Denominación Y dice En el contexto De la historia Que era Todo su sustento Era todo Lo que tenía Y en vez De ir A regatear Dijo Esto es Para mi señor Él Es todo lo que tengo Pero es para mi señor Él Habrá de hacer algo Conmigo Siempre lo ha hecho Hermano Echó las Las dos Yo Esto que le voy a decir A continuación No se lo puedo comprobar Con la biblia Con un versículo Específico Si se lo puedo comprobar Con la biblia Pero no con versículo Específico Yo le aseguro Que esa viuda Nunca más Volvió a pasar Necesidad Yo le aseguro Que dejó de ser Pobre Y tal vez Hasta dejó De ser viuda Denle un aplauso Al rey ¿Por qué? Porque ella Tuvo la perspectiva Vio La grandeza De lo poco Son esas cosas Son esas cosas Que parecen Incongruencias En la vida Son esas cosas Que aparece Como cuando El apóstol Pablo Está explicando De los macedonios Y dice En medio De su extrema Pobreza Abundaron Abundaron Esta distribución De la rica En vez de ponerse Con esa Perorata Ellos lo que hicieron Era que querían Dar Querían aportar Y generalmente La gente que aporta Usted lo mira aquí Generalmente es pobre Al principio Y después Ya no se les menciona Como pobres Porque la Biblia Tiene un dicho Tiene un montón Pero tiene uno Que se viene a la mente Hay quien reparte Y le es añadido Más Y hay quien Retiene Lo que es justo Solo para venir A la miseria Entonces Que venga La riqueza De la liberalidad Debido A la recuperación De la visión espiritual Sobre la vida De todos nosotros Hermano Me tengo que apresurar Porque me faltan Otros banquetes De veras Hermano Y tenemos que Que entrarle Por ejemplo El banquete De Abraham Padre Ese es tremendo Pero todavía Suena de el otro Tranquilos Disfrutemos Lo que estamos Comiendo ahorita Amén Disfrútelo El postre Tal vez no va a ser Tan rico O tal vez sí En Cristo sí Pero sigamos acá Bueno Ustedes hay que creer Que yo no he almorzado Y tienes razón Pero desayuné tarde Bueno ok Lucas 10 21 En aquella misma hora Jesús se alegró En espíritu Y dijo Yo te alabo Oh Padre Señor del cielo Y de la tierra Que escondiste Estas cosas A los sabios Y a los entendidos Y las has revelado A los pequeños Así Padre Porque así te agradó Eso hermano Eso no es para los eruditos Doctores en divinidad Que tienen un montón De conocimiento Esto es para Pablo El pequeño Para los pequeñitos Los que le dicen Señor Yo no sé mucho Mejor dicho No sé nada Oigo que los hermanos Hablan del numeral 385 Y la palabra hebrea Y la griega Y aramea Y yo ni español Puedo hablar Señor Ni hacer una Mi presentación Como la que ellos hacen Incluyéndome a mí Porque no va a creer Que le estoy tirando a alguien Me estoy tirando a mí mismo Pero el Señor Le da la gana De que cuando mira A alguien pequeñito Le derrama Un espíritu De revelación Entonces La grandeza De lo pequeño El poder Percibir Que soar Es una bendición Fue a consecuencia De que le recuperaron La visión Yo ruego a Dios Que tu visión Sea recuperada Completamente En todas las Porque hermano Hay un montón De cosas que tú tienes Que son buenas Y que tal vez No las has considerado Que son buenas Porque no has Recuperado tu visión En cuanto a eso Miras algunas cosas Más o menos Como Agar Agar tenía enfrente Un pozo de agua Y no lo podía ver Porque estaba amargada Le recuperaron La visión Y fue Ya se iba a morir El muchacho Su patojo Se iba a morir De sed Enfrente de un pozo De agua Entonces hay cosas Hay cosas lindas Que tú tienes Hay cosas Por las que Le puedes dar Gracias a Dios Le puedes dar Gracias Porque Las percibes Y dices Que lindo Es esto Señor Yo te conté Y fue una lección Y fue una lección Para mí Fue una tremenda lección Que un día Estaba predicando En Honduras Acerca del agradecimiento Y yo dije Necesito una persona Que me aguante Presión Lo están viendo Todos los hermanos Están saliendo Por televisión Y yo lo voy a presionar ¿Hay alguien? Levantó la mano Un hermano Entonces Me dirigí a él En ese tiempo No había necesidad De guardar El distanciamiento Social Así que me le acerqué ¿Estás agradecido con Dios? Sí me dijo ¿Por qué? Entonces Y me empezó a decir ¿Por qué? ¿Qué más? Me seguía diciendo Otra cosa Me seguía Hasta que lo dejé Sin nada que agradecer Cuando lo dejé Sin nada que agradecer Me dijo Por mis pastores Porque como me han aguantado Ah vaya ¿Y por qué más? Por ti que eres mi abuelo Me dijo ¿Y qué más? ¿Y qué más? Hasta que se quedó Sin nada más Que agradecer Se quedó Sin nada más Que agradecer Entonces ya lo dejé Molestar Terminé De predicar Terminó El culto Me llevaron Me metieron Me metieron al carro Para salir Todavía no estaban En el templo Donde están ahora Así que el parqueo Se jateaba No sé si les Algo familiar Se jateaba El parqueo ¿Cómo costaba salir? Y yo Estaba en la cola Me llevaban Y de repente Alguien me toca El vidrio Del carro Donde iba sentado Abuelo Ya sabe usted Quién era El bandido ¿Qué? Ya sé Por qué otra cosa Estoy agradecido Me dijo ¿Por qué? Por mi bicicleta Me dijo Porque mira Me dijo Aquí todos Están parqueados Y no pueden salir Y yo puedo salir rápido Otra cosa No me importa Si sube la gasolina Porque mira No me está diciendo Que tiene dinero Sino que tiene Músculo Y otra cosa El tránsito Otra cosa Hago ejercicio Por eso estoy Agradecido Y ahorita Pero lo que me impresionó Fue que yo Lo estuve presionando Y él Su mente Se quedó ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Entonces empezó A renovar su mente ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Algo pequeñito Una bicicleta Otro hubiera dicho Si una desgracia Iglesia de ricos El montón de carros Ni modo Ellos se ven contentos Y uno aquí Y a saber Qué cosas más Hubiera dicho Pero no No Entonces hay cosas Lindas que tú tienes Y lo que necesitas Es que se te abra La visión Recuperar la visión Tienes una casa Que tal vez Estás aburrido Y miren Ya no aguanto Esta casa Los vecinos Que tengo Que son aquí Son allá El cuartito Que tengo Que doy vuelta Y choco Con una pared Pero tienes ¿Dónde? Hay gente Que debajo De un puente Duerme Solo frijoles Y frijoles Pero tienes frijoles Gente que no tiene Entonces cuando Viene la recuperación De la visión Uno se da cuenta Que tiene una gran Bendición Delante de sí El hecho De tener vida El hecho De poder estar Refunfuñando Quiere decir Que tienes vida Que se abran Los ojos Del pueblo De Dios Y que mire Y que recupere Su visión Porque eso Le va a agradar Al padre Hermano Y lo va a llenar De todo bien Preciado De los bien Porque mire Esa es una cosa Que yo siempre digo Y a veces Le pregunto A los hermanos Usted tiene Vamos a ver Usted tiene cuatro hijos Va a repartir Su herencia Mientras está vivo Usted tiene Un millón de dólares Para repartir ¿Cuánto le da Cada uno? Sí, pero Partes iguales ¿Cuánto es? Son 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 cuatro Usted tiene Un millón de dólares 250 mil Por 7.50 O 75 Bueno Es un montón De dinero ¿Verdad que sí? Así lo haría ¿Cómo le parecería A usted? ¿Cómo le parecería Que hubiera un padre Que le da El millón de dólares Al más grande Y a los tres No le da nada? O ¿Vean que injusto? Que injusto Que es una barbaridad Más bárbara Como diría Kung Fu Panda Que barbarosidad Dice él ¿Verdad? Pero y Dios Dios tiene Más de un millón De dólares ¿O no? Muchísimo Más Tiene Dios Y a uno Les da Y a otro No Y son sus hijos ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hace eso El Señor Si él es justo? No ser Expresando Porque le guste No será Que Dios Le quedara a todos Abundantemente Pero primero Los prueba Dándoles lo poco Porque el que es fiel En lo poco Va a ser fiel En lo mucho Entonces dice Le voy a dar Poquito a este Para ver Cómo se comporta Aleluya Denle un aplauso Al Rey Bendito Que venga Que venga La recuperación De nuestra visión Ese es el banquete De la recuperación Claro Hay otras recuperaciones Ya las vamos a ver Calma pueblo Tenemos todo el año Si el Señor Nos permite vivir Porque así como van las cosas A ver cómo está eso No toque madera Aquí lo único Que tiene madera Soy yo Y lo que tocamos Es a Cristo Amén Bueno Entonces Un último Solo lo voy a leer Entonces La revelación Que lindo Que venga la revelación Que no nos sintamos grandes Porque si nos sentimos grandes Puede venir un aguijón ¿Verdad? Y para que la grandeza De las revelaciones Que me ha sido dada No me engrandezcan Sobremanera Me fue dado Un aguijón La carne Un mensajero de Satanás Que viene y me ofetea Decía Pablo Entonces mejor Pequeñitos Machete Estás en tu vaina No carbures Con la revelación Porque si no Si no ya eres grande Y uno de los Terribles cosas Es que Dios Ya no le hablara A uno Bueno Sigamos acá El código real Este Y con esto finalizo Casi solo para leer Mis hermanos De la alabanza Si pueden subir Por favor Mateo 17 27 El código real Más para no darles Ocasión de tropiezo En mí Ve al mar Echa la red Pequeña No la grande La pequeña Y el primer pez Que suba A ella Que lenguaje Más raro No dice El que caiga El que sea Atrapado El que suba A la red O sea Es un pescado Bien inteligente Vio una red Dijo esa red Me parece conocida Es una red apostólica Ajá Tiene el nombre Apóstol Pedro Pero hasta arriba Dice Jesús Voy a subir A esa red Me voy a dejar Pescar El que suba A ella Tómalo Y cuando le abras La boca Encontrarás Un ciclo Dáselo Por ti Y por mí Tremendo Al principio Yo creí Yo siempre creía Cuando leía Este versículo Siempre pensaba Que agarran Al pescado Con un anzuelo Le agarran Le abrían la panza Aquí Sacaban Y apagaban Y es Escao saber Que pasaba con él Pero aquí entiendo Que no Que el pescado Dijo voy a subir Ahí Subió No le pusieron Anzuelo Le abrieron La boca Le sacaron El ciclo Lo tiraron Al agua A través Y pagaron Lo que tenían Que pagar Pero lo pescaron Con una red Pequeña Él tuvo Que haber tenido Como nosotros Somos peces De dos pies Que haré Pescador De hombres Te habría Pescador De humanos Entonces A veces Tenemos que Subirnos Nosotros Tenemos que Subirnos Voluntariamente A la red Apostólica Y dejar El ciclo Que tanto Peso Le hace Que lo mantiene En el fondo Del lago Que no es Tu dinero Solo te lo dieron Custodiarlo Para lo que Corresponde Y te dejan Nadar Otra vez Entonces Ahí recuperas Libertad ¿Cómo se habrá Sentido El pescadito? No el pescadito Ruiz Sino que ¿Cómo se habrá Sentido El pescadito? Buen jugador El pescadito Ruiz hermano Cuidadito Pero eso Lo vamos a hablar Después otro día ¿Cómo se habrá Sentido? ¿Usted alguna vez Se ha sentido Así como embotado? Que comió Algo Así como Estos últimos días Que comió Tanto pavo Tamales O saber Que Saber que Come usted Pero Se le nota Así bien ¿Cómo se habrá Sentido? Él había Se había Tragado Una moneda Se había Tragado La moneda Y ahora Lo que Dios Quería que Recuperara Pues Cambiando Un poquitito ¿Verdad? La recuperación De la visión Pero lo que Quería que Recuperara Era Sentirse Libre Entregó Lo que Tenía Recuperó Su libertad Su movilidad Su versatilidad Ese pescado Andaba por Todos lados Ahí Ay hermano Dios Te quiere Decir Me tienes Que creer Esto Es que No es Que a mí Se me Ocurrió Y es Para motivarlo No tenga pena Va a salir Adelante No hombre No No Es que Dios De veras Te quiere Bendecir Te tiene En la mira Para bendecirte Lo único Que te pide El Señor Es que Te pongas A cuentas Con Él Y entonces Será recuperada Tu visión En este banquete Hay una recuperación Que viene Para ti Ponte de pie Y déjame Ministrar La La cena Del Señor Gracias Señor Que delicia Es Este evangelio En el nombre Jesús Que delicia En este momento Señor Antes de participar En ella Estoy suplicándote También por nuestros Hermanos Que están Atravesando Valles De enfermedad Y de escasez Señor En el nombre Jesús Yo te pido Por hermano Víctor Garduño Y su familia De misericordia De el Señor Rescátalo En el nombre Jesús Rescátalos En el nombre Jesús Ay Padre En cuanto a nosotros Gracias por este banquete Por este banquete real Sagrado En el nombre De Jesús Gracias Muchas gracias Señor Nos queremos acercar Con dignidad A tu mesa Y por eso Lo primero Que quiero hacer Es pedirte perdón Por todos Mis pecados Iniquidades Pensamientos Erróneos Transgresiones Porque quiero Presentarme Limpio Delante de ti Señor Igual este pueblo Todo el pueblo Que está al alcance De mi voz En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Perdona nuestros Pecados Y no solo eso Ayúdanos Llénanos De tu santo Espíritu Para poder Perdonar A los que Nos han ofendido Y aún Aún Bendecirlos Pero eso Solo puede venir De parte tuya Señor Nosotros Queremos hacerlo Pero no podemos Pero si tú Nos llenas Si podremos Es nuestro deseo Bendecimos El pan Bendecimos La copa Señor En el nombre De Jesús Santifica Estos elementos Por favor En el nombre De Jesús Comamos todos Del pan En este momento Gracias Señor Gracias 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 Levanta tu copa Y dile Gracias Señor Porque con esto Se sella El nuevo pacto En tu sangre La cual Bebemos Señor Para obtener Tu genética Bebamos todos juntos En el nombre Jesús Muchas gracias Señor Gracias Gracias Santemos al Señor Oh que bendición Que bendición Soy de tu gracia Y tu perdón De tu perfecto amor Indigno No existe nada en mí Con lo cual pueda Yo pagar Tu dulce y tierna paz Tu eterna bondad Tú me has amado Y has decidido Estar aquí Para abrazarme Sin recordármelo Que fui Que fui Un pecador Que de ti Su rostro Escondió No merecía El regalo De tu amor Yo quiero agradecerte Ser fielte Siempre Con gran pasión Como lo has hecho Tú Quiero con esto Más a vos Son los dos Que teméis Mi nombre nacerá El sol de justicia Y en su sala Ministerio Sevenecer Presentó Con el doctor Sergio Enríquez Esperamos que este mensaje Haya sido de bendición Para su vida Visítenos en www.ebenecer.org.gt Altyazı M.K. Ben Jesús Gracias.